Patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvieron en la carretera 57 a la salida de Eagle Pass a un hombre de San Antonio, Texas, que transportaba seis indocumentados. Los patrulleros estatales le marcaron el alto a una camioneta pick-up Dodge color negro, donde cuatro inmigrantes iban acostados en la caja, tratando de esconderse, y otros dos viajaban en la cabina, en total seis, todos procedentes de México. El Departamento de Seguridad Pública informó que varios sujetos que también viajaban en la caja lograron escapar corriendo por entre el monte. Rubén Méndez quedó detenido por cargos estatales de contrabando humano y fue llevado a la cárcel para ser procesado. Mientras tanto, los inmigrantes mexicanos fueron entregados a la custodia de la patrulla fronteriza.